Que mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro Señor, sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Puedes sentir, tú me estás Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede mirar como su gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir, puedo sentir Tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro Señor, sé que estás aquí Tu rostro Señor, sé que estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás en mí, tú estás en mí Puedo sentir tu gran amor Tú estás en mí, tú estás en mí Tú estás en mí, tú estás en mí